Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. Luna, el token de Terra, ha subido a finales de la semana pasada, ya que la versión reiniciada del token aumentó un 247%, pero aunque el token aún ha ganado valor masivo durante la última semana, el ascenso se ha detenido y bajado más de un tercio desde su pico reciente. Intel está reduciendo las expectativas para su oferta pública inicial de Movilay ante la caída de las acciones y podría retrasar la venta de acciones hasta el próximo año si las condiciones no mejoran, declararon personas familiarizadas con el proceso. Las reservas de petróleo crudo de emergencia estadounidense cayeron 8,4 millones de barriles la semana pasada a 434,1 millones de barriles, su nivel más bajo desde octubre de 1984, según los datos del Departamento de Energía de Estados Unidos. El par libra dólar se sumergió 1,6% en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de comprar. El par euro dólar se desplomó 1,5% en la última sesión. El MACD está dando una señal de comprar que va en contra de nuestro análisis técnico general. El par dólar australiano dólar se desplomó 2,3% en la última sesión. El ROC está dando una señal de vender que coincide con nuestro análisis técnico general. El dólar yen se disparó 1,3% en la última sesión. El MACD está dando una señal de comprar. La producción industrial de la Unión Económica y Monetaria se publicará a las 9 GMT. Las importaciones de Japón a las 23,50 GMT. El índice básico de precios al consumidor de Reino Unido a las 6 GMT. Las aplicaciones hipotecarias MBA de los Estados Unidos se publicarán a las 11 GMT. El índice de precios al consumidor de Reino Unido a las 6 GMT. El índice de precios al productor de los Estados Unidos a las 12,30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.